Es muy difícil por el momento en que estamos, por el momento también del equipo rival. Sabemos que tanto ellos como nosotros queremos esta tan soñada victoria para estar arreglando todo. Vamos a poner así. Y sabemos también que cuando llega un entrenador nuevo, todos quieren demostrar, todos quieren un ánimo a más para que los jugadores estén de titular, vamos a decir así. Entonces sabemos que va a ser un gran partido, un gran nivel. Entonces vamos a estar trabajando bien en la semana para que lleguemos al máximo. Una cosa que no podemos dejar es trabajar. Y eso venimos haciendo mucho, venimos haciendo muy bien. Entonces yo creo que tenemos que ajustar algunos detalles, como usted dice, ajustar algunos detalles atrás.